Vamos a hacer este videito, señores, esto está que se extiende, que se explica, es como una piña, pero no una piña. Ya esto no se está convirtiendo en un chisme, en un chisme de farándula ni nada de eso. Ya esto se está, pues se está ya saliendo o ya se salió fuera de control o está más lejos de un chisme que es lo que como ya ustedes saben, esto de farándula y todo eso. Pero vamos ahora con Janina Maspirana, no en Atecachi, señores, la red está que se prende. Incluso hasta el Gordi y la Flaca han tenido que llevar, mis amores, de esta película. Y díganme qué ustedes piensan al respecto de todo eso. Ahí como ustedes pueden ver que dice Janina Maspirana lo que está pues esta letrica pues amarilla. Ahí eso fue Janina que lo escribió, donde dijo, yo si me río y si eres un narcisista, dile al mundo, Emma, que me golpeabas estando embarazada. Me imagino que eso fue lo que nos hablaban. Y nunca dije nada por mi niña, pero nunca puse que iba buen padre. Deja de estar poniendo todos los papeles de buen padre, sigue y voy a subir. Si sigue voy a subir lo mensaje. El mensaje, yo embarazada cuando tú me golpeaste. O sea, señores, mis amores, que cuando ella estaba embarazada, yo le estoy leyendo como que es como un niña de un año. Pero no, lo que pasa es que ustedes saben que estoy mirando porque está de lado atrás. Pero señores, sí mismo, Janina Maspirana dice que Anuel, ah, pues le daba. Y ahí está, como ustedes pueden ver, los moretones. Que ya ella, pues esto está ya, vamos a decir, esto es un supuestamente, pero de que ya Jalín lo tiró y ya lo dijo en las redes, ya sí. Y lo explicó varias veces. Y ahí tengo entendido que eso le puede salir bien caro a Anuel A por su carrera, supuestamente los rumores que se escuchan. Y es posible que Anuel A, pues pueda, pueda llevar, ya ustedes saben, pueda tener, es posible que él pueda tener cinco años, ya ustedes saben, de prisión. ¿Por qué? Porque ustedes saben, estaba embarazada. Aparte de eso, pues ya ustedes saben, estaba maltratando a una persona también. Aquí, como ustedes pueden ver, Carty P subió un video ayer, donde ella decía, Díganme, cuénteme el chisme, cuénteme que qué, que no sabe cómo entender, no sabe nada. Aquí estamos todos sorprendidos. Yo el video, pues, foto, yo la subí ayer en mi, pues, en mi página, en Facebook, de todo de eso, lo que estaba pasando. Pero este videíto, por primera vez lo voy a hacer en YouTube, de toda esta película. Entonces ahí, como ustedes están viendo, lo que dice, pues, Jalín, señores, de que ella sí se ríe, de que eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, ya, yo se lo leí, Ema, que él, pues, sí, que Anuel, ah, señores, es verdad y que la maltrataba. Por eso es que se ha escuchado muchos comentarios, donde muchas personas estaban diciendo que cuando Jalín, la más pirán, estaba con Anuel, pues, muchas personas dicen, ¿por qué se veía como así, como que no se veía feliz, se veía como que estaba, no sé, como que era diferente? ¿Qué ustedes piensan al respecto de todo eso, señores? Ustedes pueden ver, Anuel, ah, mis amores, también le tiró, pues, al Gold y la Flaca, le está diciendo que ellos están subiendo cosas, como que le quieren hacer un daño a Anuel, ah, y le está diciendo como que ellos quieren hacer una entrevista y que él no la va a hacer. Y que si se siente tan, y si se sienta a hacer la entrevista, ¿quién le va a pagar a ustedes? O él, o el rata, o sea, él le está diciendo rata a este chico, pues, a Tekashi. Señores, esto ha sido que es un terrible, Anuel, ah, dice que el Gold y la Flaca es una vergüenza, porque ellos han estado publicando lo que también, pues, lo que ha estado diciendo Jalín, la más pirán. Anuel, ah, dice que no, que no es así. Pero Jalín, la más pirán, dice que sí, incluso que, señores, hubo, ya ustedes saben, y que en casa de campo, pues, Anuel, ah, eso mismo que maltrataba a Jalín, la más pirán. Y como ustedes pueden estar viendo, señores, que dicen, pues, ya, ya, Anuel, ah, tiene ya la demanda, ya como también el abogado de Jalín, la más pirán, ayer también, pues, lo digo, se lo voy a mostrar ahora. Dice aquí, alegan maltrato entre Anuel y Jalín, estando embarazada por su, por supuesta infidelidad. O sea, que parece que también había también supuestamente infidelidad, y a lo mejor por eso era que estaba insistiendo, no se sabe cómo, ustedes piensen que entonces sería por eso que él la maltrataba, sería que ella les reclamaba, o qué ustedes piensan al respecto de eso, mis amores. Pues, el gol de las flacas subieron eso ayer también, donde estaba diciendo que salió una chica, porque ya ustedes saben que Anuel, ah, le está diciendo, pues, a Tekashi, que Tekashi, pues, que estuvo con una persona, y que estuvo en la cárcel, y es todo eso. Pero resulta que salió una chica diciendo, pues, tú, Anuel, tú, tú estuviste conmigo siendo yo menor, tenía 16 años, así que... El que busca niña eres tú, o sea, el que busca niña eres él, porque él está diciendo Tekashi, yo estaba con una persona menor, y que eso, y salió esta chica diciendo que... Lo contrario, quien busca, porque él estaba con esa chica, pues, ella ha tenido 16 años, señores, pero que no te enrías tú, que no te enredes, no te enredes. Señores, ¿qué ustedes piensan de esta película? De dígame, dígame, porque tú no se sabe hasta dónde vayas a parar. Esto no sabe hasta dónde vayas a parar. Aquí, como ustedes pueden ver, mis amores, pues, Roshi RD salió a decirle a dos o tres cosas a Tekashi. Resulta que Roshi RD dijo, yo tengo mi gente con quien yo, como discutir, que esto... Y Roshi le dijo, como que el problema no es contigo, o sea, no es conmigo, yo no tengo nada contigo. Entonces, Roshi RD le estaba diciendo a Tekashi, así que resuelvan su problema con quien usted tiene problemas. Y ya ustedes saben con quién es que Anoel A tiene el problema, que es lo que se ha estado rumoreando, que es con Tekashi, que ya ese problema lo tenía. Pero muchas personas también han visto muchos comentarios donde han dicho, Roshi RD, tú nos trabaja en dólar, tú contigo no vamos a hablar. Con el chisme está, es con la persona que hablan, pues, que ya ustedes saben que tienen lo billuyo en dólar. Eso, los comentarios también, señores, yo pienso que hasta, mi amor, el que no le gusta el chisme, mi amor, está pendenciando. Aparte de eso, pues, también el Gol y la Flaca subió este video de esta señora, pues, bailando con un cuerpazo bien bonito, por cierto. Y resulta que donde hay muchos comentarios, donde la persona, pues, están diciendo que se parece que ella es Lin, luego de la cirugía ahora, y que es Yalin, mucha risa, mucha persona que están diciendo, bueno, ya sí tenemos la segunda, va a ser ya o ya, está Yalin, ¿este Yalin o quién es? Señores, la gente es increíble, el final, el final. Pues, ahí como ustedes pueden ver, pues, a Disney, pues, Tekashi, muy feliz, muy contento con Yalin, la más viral. Este video yo lo vi, pero eso fue, yo sé que fue el día del cumpleaños, señores, digan el respeto de todo esto, lo que está pasando, porque esta red está, señores, que el chisme que viene, el chisme que va, muchas personas están diciendo que no saben si dormir, no saben si quedarse despierto, porque cuando piensan que se van a dormir, que yo fui una, por cierto. Ahí encuentro el chisme, ahí viene el chisme, que cuando no es una, no es, ah, que le está tirando a Yalin o a Tekashi, Tekashi le está tirando, eh, señores, increíble. Aquí como ustedes están viendo que Yalin, la más viral, dice, yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar, ya que ni para eso serviste. No seguiré subiendo estado cuando tú quieras, subimos todo, o sea, sí, Anuel, ah, sigue subiendo cosas, ella va a subir todo y ahí la muestra y de ahí en adelante fue que ella empezó a subir, ya que Anuel, ah, pues seguía subiendo cosas del pasado de Tekashi y entonces pues Yalin ahí fue que empezó a subir, para que se muera el día cuatro veces, ya ustedes saben, esto lo dijo Yalin y ya... Entonces ahí fue que la cosa se fue encendiendo, se fue encendiendo y que vino foto, que vino esto, y que ya ahí fue lo que ella vino diciendo todo lo que estaba pasando y aconteciendo, y ustedes como creativos vayan dando su comentario, compartan. Señores, la verdad que esto es un caso que cuando yo vi eso, yo me puso como así, dije, ay, yo no puedo pensar, porque vuelvo y digo, esto se está convirtiendo como en chisme, farándola, pero que ya es otro punto. También aquí como ustedes pueden ver, Ricky Martin se está divorciando de su pareja, él dice que aunque estén divorciados, pues saben que tienen dos hijos, él dice que cada quien pues como que va a coger su lugar, pero no van a tener que tener como una discusión, ni nada de eso, pues respeto de los hijos. Así que Ricky Martin, señores, está divorciado. Muchos comentarios me están diciendo que bueno y que ajolá que él sí encuentre una persona y que cambie como de rumbo, ya ustedes saben. Y otras personas están diciendo, vive tu vida, que yo vivo la mía y déjelo vivir, pero ¿por qué sería la razón de que sería, se estará divorciando Ricky Martin? Vamos a ver eso, pero él dice que no va a hablar, o sea, no es que no va a hablar, sino como que eso lo va a dejar así por el bien de los hijos, como eso mismo, que no quiere hablar, que no quiere dar bochinche, pero ustedes quieren saber que el por qué. Dejen su comentario, síganme y ustedes saben en mi canal de YouTube y en cada una de mis redes, mi plataforma, para que no se pierdan ni un chimecito. Besos.